Ahorita va a haber una punta de colarte. Bueno, pues miren, voy a hacer una intervención breve, Eduardo Ramírez Chantil, que somos los organizadores de esta convocatoria, pero en realidad casual, fue simplemente una charla que el domingo pasado teníamos por Facebook y la cuestión de la elección del próximo lunes. Nos llamó la atención y en el sentido de que era bueno que el fin de semana hubiese un encuentro de una manera casi casual y espontánea, lo más espontáneo que pudiese ser, para tratar de discutir algunos de los temas que nos concierran a todos acerca de ser un parque. Se pensó que no importaba qué lugar fuese, así que a mí se me ocurrió que fuese aquí en las escaleras del sur de la Palacio Federal, que la plaza esta me pareciera adecuada para hacer también un poco de acto simbólico contra las instalaciones del clínico actual. Y bueno, las redes sociales se encargaron de los demás, más de nosotros a través de las redes sociales, ustedes, nosotros y ellos, que no han llegado pero estarán algunos más aquí. Se encargaron de ver con buenos ojos esta convocatoria que además surgió con esa idea base, comenzar un diálogo público, comenzar un diálogo desde el cero, independientemente de todas las cosas que tengamos que decir sobre con arte, que es precisamente por lo que estamos aquí, yo creo que esta parte, ese punto flat, ese punto cero insta porque se pueden hablar de muchas cosas. Y la segunda cosa era que independientemente de que muchas de esas cosas son problemas, también pienso que hay muchas otras cosas que deberemos de reconocerle al Consejo de la Cultura y la SAC se ha pasado casi 20 años, que también pienso que ahora esas cosas buenas del con arte están en riesgo según los más recientes discursos de los nuevos directivos, pero no nada más eso, según también esa paulatina pauperización económica del Consejo que se da año con año con el asunto de los presupuestos. Todo esto también tiene que ver con cosas que realmente no se iniciaron con esta convocatoria. Están todas estas cuestiones que se han dado recientemente como la renuncia de Carmen Junco, la cuestión de la reseña de la plástica de Nuevo León, la cuestión de la censura al Facebook de las muchachas del encuentro de danza metropolitana, los cuestionamientos acerca del festival de jazz y los dineros, etc. Creo que muchas personas que están aquí ya habían hablado entre sí por otros medios telefónicos, Facebook, etc. Y curiosamente por eso creo que la convocatoria es un perfecto, porque cada quien a su manera y en sus propios espacios y tiempos ya había comenzado esta discusión. Así que bueno, bienvenidos, qué bueno que están aquí. Creo que somos representativos, aunque no seamos muchos, somos representativos de lo que está ahorita, del interés que hay en la comunidad artística por hablar de con arte. Así que bueno, ya Eduardo ahorita explicará también un poco la idea que tenemos en términos de organización de la tarde, porque yo soy más emocional que otra cosa y hay otra gente que es un poquito más dirigida hacia la organización que yo. Así que bienvenidos. Igual, bueno, hasta la idea no es como tomar el micrófono solamente, sino realmente dar atención al diálogo y yo creo que es bien importante. Yo creo que lo que decía él, todos estos esquemas de formación son muy poco coyunturales, son síntomas de otras cosas que han estado pasando, no solamente a nivel oficial o institucional, sino en la vida misma, en la ciudad. Y yo creo que este acercamiento mínimo está intercrito, es que todo el mundo esperaba que pasara algo. Estábamos mencionando ahorita mínimamente la cuestión del marcado y la luz, los eventos que se han dado y a los cuales han respondido muy bien, encuentro editoriales independientes. O sea, una serie de cosas que de alguna manera nos están abrevando, nos llevando a concluir y a platicar los que nunca habíamos platicado y saludarnos los que en Facebook a lo mejor teníamos alguna pequeña intervención. Para no ir muy largo, teníamos una mínima agenda, pero la agenda no es fuerza, es como tratar de darle órdenes y hacer que esto no parezca hablar y hablar y hablar sin ningún sentido. Entonces, lo que vamos a hacer es, uno, someter a... lo importante, creo yo, que sí hemos estado platicando es que no sea hoy y tan, tan. O sea, esto no se va a resolver hoy. O sea, hay cuestiones voluntarias, hay cuestiones institucionales, hay cuestiones que pasan en la comunidad y que no tienen nada que ver con la institución, que yo creo que es importante que con el tiempo se vayan resolviendo y organizando, vale la pena. O sea, finalmente, diálogo es cultura, cultura es conversación. Entonces, sí es importante que tengamos perspectivas de que hoy no se van a resolver las cosas. Hoy, si nos interesa, de alguna manera va a haber como un inicio de algo, ¿no es cierto? Whatever that means, o sea, lo que sea, queramos. Por otro lado, hay una mínima agenda, es de que no sé si leerla o plantearla nada más, pero lo importante es someterla a que sí es el interés de ustedes. ¿Sabes qué faltó esto? Pues partimos de... En términos generales, la agenda... Ok, pero antes de lo de la agenda, yo pensaría que alguien más que quisiera abrir desde otra perspectiva, que el de los organizadores es la cuestión, a ver si alguien de una vez pudiese... A mí me gustaría opinar de hacer un grupo nuevo en Facebook, de todas las personas interesadas en este tema. Eso sería uno de los caminos, siquiera es buena idea. Para estar en contacto. No sé, ¿alguien más? ¿Qué expectativas tiene? Sí, alguien que pudiese comenzar a plantearse sobre las expectativas. ¿Qué crees que sea la... Bueno, yo de entrada tenía como algunas preguntas, este... Yo creo que, bueno, últimamente te las hice. Obviamente, Bonarte está presentando problemas, de lo que se está hablando, auditorales, cuestiones de la repartición de los recursos, quizás los eventos se podrían hacer de otra manera, tanto festival de teatro, yo me refiero, quizás se podrían generar dinero, no sé, se puede hacer de otra manera. Y yo, digamos, mis dudas son un poco, yo al entrarme de la convocatoria, yo vení, porque decía, bueno, ¿qué es lo que están buscando? Así como están, ¿no? No estamos, ¿no? ¿Qué es lo que quieren, digamos, Ángel y Eduardo, al convocar a toda la comunidad, ¿para qué competir? Pasa un poco, bueno, cuestiones de, obviamente, protagonismo, cuestiones de qué hay detrás de esto, ¿no? Entonces, la pregunta, obviamente, es abierta, yo creo que haya bastante participaciones, es importante. No sé a dónde vamos a llegar como expectativa, yo creo que se plantea la pregunta, y viendo a toda esta gente aquí reunida, creo que son buenas las expectativas, no, esperemos, esperemos que sí, que sí llegue algo. No, no creo que sea, no estoy de acuerdo contigo, de un solo día, sino que si vamos a hacer algo acá, va a ser algo, es mucha chamba, o sea, también como que hay que tener que tener consciente que acá no es de, de venir, hacer levantar una pancarta, decirle a Conar que está mal, que se vaya a cachir, o sea, no sé. Es como que, si se habla de reestructuración de la institución, de otra manera de organizar las cosas entre la gente de Monterrey, entre los artistas, pues sí es de mucha chamba, son mis expectativas, digamos. Y la pregunta, ¿verdad? No quisiera nada más. Lo que yo encuentro en el gremio de teatro es que hay una gran desinformación. Entonces, yo sugeriría, si es que no está contemplado en la agenda, no sé a través de qué medios, hacer un diagnóstico y un análisis bien profundo acerca de cuál es la situación, un poco la genealogía, creo que en eso Javier Araiza ha trabajado muchísimo, porque creo que la desinformación es muy ingrata, de repente la gente no sabe qué está apoyando o qué no quiere apoyar. Y yo sugeriría, como parte de la agenda, incluir un medio de realmente información que nos dé un panorama claro acerca de dónde estamos. Creo también, perdón, que en una de las últimas cuentas de consejo que los compañeros no me dejarán mentir, se planteó ya la necesidad de una reestructuración del organismo. Y lo tomaron como buenos ojos. Sí, y de hecho una de las cosas que ha animado el asunto es que como Jonarte se formó con unas mesas de trabajo en 1995, en el que no solo participó el medio cultural, en sí que existía entonces, sino que fueron unas mesas de trabajo que se abrieron a representantes de la sociedad civil en aquel entonces. Y la misma formación de Jonarte entonces da el ejemplo de lo que ahora, al punto casi de 20 años de existencia del Jonarte, que se cumplen en el año 2015, estamos a 18 años que se fundó el organismo. Entonces a lo mejor sería pertinente que lo que fuésemos pensando, esa es una idea mía, que lo que fuésemos pensando es cómo instar a nuestros ámbitos y al mismo consejo para tratar de ir preparando con ese trabajo arduo que significaría un debate verdaderamente público, ir trabajando para que en un... mediado el tiempo pues pudiésemos hacer este debate público abierto otra vez a esa sociedad civil, que inclusive es una de las preocupaciones que Eduardo también ha planteado, para que entonces no nada más estuviese este asunto en relación al medio cultural. Hoy viene un artículo de José Jaime Ruiz en los tubos en donde viene recordando unas propuestas acerca de la Ley General de Cultura en el Estado. Creo que Mario Cantú Toscano y Pedro de la Isla habían trabajado en la anterior vocalía en busca de eso, la cercanía con el Congreso, con las oficinas del Congreso, de los representantes en el Congreso, de los representantes de Cultura, se había comenzado a hablar de eso. Yo creo que ahora esa sería la salida, es decir, porque creo que inclusive la tarea nos sobrepasa como medio cultural. Porque somos... Ahora hay muchas problemáticas más que las propiamente culturales y que a lo mejor esta situación del CONARTE daría lugar también para un entendimiento más profundo de Culturas, Arte, Sociedad y Cultura o como le quieran llamar al tribunal. Entonces, bueno, yo lo que pensaría que hagamos ahorita es que ¿por qué no hacemos una propuesta de agenda para hoy aquí en este momento? Estos son los temas que queremos tratar y los vamos tratando en un orden, más o menos en un seguimiento de orden con tantos minutos de opiniones y luego seguimos al siguiente tema y a lo mejor así le vamos dando... ¿Cómo ves, Eduardo? ¿Cómo ven ustedes? El tema de la reseña de la práctica. El tema de la reseña de la práctica. Y que viene arrastrando esquemas, problemas históricos, añejos y que de alguna manera no solamente en la reseña, sino en el pasado, hablando de fotografía, también se manifestó algo similar. O sea, los jurados se confiaron a cuatro. Todavía no se hace la exposición. Pero algo está pasando en estos modelos tradicionales, festivales, tal y tal, que no están funcionando. Por alguna razón, o no convocan, o las bases están mal, y no son... ya no sirven para el no sé para qué. No sirven de mucho. Entonces, por supuesto, que es bien importante verlo y verlo no como... verlo como un problema de fondo, o verlo como un problema a investigar. Yo creo que también, y eso también lo pondríamos acá, es así como al aire, que renuncie cubanito, que admita Natal, porque eso son... por supuesto, pues son pequeñas. Si podemos resolver el problema que causó esto, pues hay que irnos, no con... o sea, con esquemas estructurales. Entonces, Ángel, decías que planteáramos la agenda y no hay algo más. Bueno, yo quería... tan real es esta situación que en la última junta de consejo, como bien dice el maestro Javier, el consejo que apoyaba a la presidencia votó junto con nosotros los vocales para hacer una reestructuración. Se planteó... ¿Restructuración de qué? De toda la estructura de Conarco. ¿Sí? Este... de todos los estatutos y hacer una protocolización de todos ellos. Se dio el paso de un año, eso es para que estemos todos informados, se publicó en la prensa, de hecho hay un artículo ahorita, creo que fue el 19 de abril, no estoy muy segura, donde dice todo, toda la información de la presidenta Carmen Junco. Este... fue muy asertivo el hecho de que nosotros los vocales viésemos que votaba la mitad de la presidencia a favor nuestro, porque sí es importante donde veíamos muchos huecos desde hace 18 años y actualmente por mayor razón. Se va a nombrar un consejo donde se va a incluir el consejo ciudadano y ahí es donde podemos penetrar. Una de las ideas que yo tengo, no sé si alguno de ustedes ya le dio las propuestas, es precisamente eso, buscar nosotros estar en ese comité especial que se va a nombrar para cambiar los estatutos, porque entonces no tendríamos representatividad artística si no existen, no sé, algunas personas de este grupo que estén representando y trabajando en voz de los estatistas. Pero eso ya está y es un proyecto que yo en el lugar de ustedes haría un escrito formal a la presidencia con el deseo firme de colaborar en el cambio estatutario. Claro, y entonces por ahí está la situación ahorita que el cambio estatutario estaría en el fondo de estas cuestiones de que por alguna razón se querría ser no transparente ese proceso que se está generando. Pero podemos intervenir. Hay dos instancias una es la ley que cree el organismo que es la que debe ser autorizada en el Congreso y otra es el reglamento interno que sí es establecido por el Pleno del Consejo. Ahí es donde tiene que hacer un análisis y evaluación de las dos. Analizando la ley de Conarte dice que debe ser un presidente un secretario técnico de 24 vocales. Yo deduzco que de esa manera el presidente no puede decir que se anula la posición o que asume la posición de secretario técnico porque la ley dice que debe haber un secretario técnico y en todo caso tendría que mandar una reforma de ley para eliminar la posición de secretario técnico. Esa es la ley y la ley está... Es secretario técnico respecto al Consejo no respecto a la administración que se encarga de convocar al Consejo. Ellos son los que se encargan de convocar al Consejo como presidente del Consejo convoca al Consejo y el secretario técnico participa de las resoluciones en el pleno del Consejo. La ley establece una serie de responsabilidades del secretario técnico que nos haría preguntarnos si pueden ser absorbidas por el presidente que ha hecho un secretario técnico 18 años si lo pudo haber desempeñado un presidente. Esa es parte de la reforma estructural Si no es una decisión que toma el gobernador o el presidente debe ser la ley y la ley y la ley y la casas. Y creo que es lo que debemos señalar la diferencia entre lo que es la ley que crea con arte y el reglamento porque en la ley sí dice el reglamento que va a regir a con arte lo establecerá el pleno del Consejo que es el órgano máximo del Consejo. Y ahí sí es donde si vemos los dos documentos que están en la página de con arte debemos hacer el diferencial de la ley al reglamento. Sí, porque con arte está actuando ahorita como órgano rector en lugar de órgano representativo como con arte administración tiene que llamar al Consejo en pleno para poder comenzar a actuar en términos representativos que es la función que tiene que cumplir. La creación de las dos vocalías en época de Carolina la de fotografía y la de cine tuvieron que pasar por el Congreso por reforma de ley y hasta que no la aprobó y quedó publicada en el diario oficial entraron las reformas. Si se va a unificar la estructura del Consejo tiene que pasar por reforma de ley. Ah, esa era mi pregunta. La estructura se refiere a pasar por el Congreso pero se abrió la posibilidad de convocar a otra mesa o a otras leyes. Sí, se va a nombrar vamos a decir un Consejo Ciudadano plural para que colaboren o gente que ya haya tenido experiencia en cambios estatutarios para poder trabajar dentro de ese proyecto que se tomó como margen un año para hacerlo. Y sí, yo he trabajado en dos proyectos anteriormente de otras organizaciones más pequeñas pero sí se llevan su buen trabajo. Su buen trabajo entonces pues ahí está ya la voluntad la voluntad al menos y eso fundamos todos los locales porque se hiciera porque hay muchos huecos sinceramente hay muchos huecos. Bueno, insisto ¿qué proponen para ahorita esta reunión para darle salida a varias de las cosas que a todos nos están carcumiendo ahorita ya? Bueno, yo propongo nombrar un representante por parte de este grupo para ese cambio estatutario y proponerlo ¿no sé? ¿Puedes decir algo? Eduardo, Eduardo Yo supongo que sea Eduardo también por favor ¿Alguien que tenga experiencia en eso también? Sí, yo creo que no es una cuestión de una sola persona porque estas mesas o este tema se llevará a ese tipo todo se tiene que hacer por estilo y llevarlo y yo por lo que ustedes opiten para mí está perfecto Bueno, uno de los puntos perdón que decían ahorita que no sé que puede estar en la agenda es decir somos una comunidad artística cultural pero uno de los puntos que no podemos como dejar fuera es el punto de lo social del impacto social del trabajo de los espacios públicos no ocupados de las calles de las colonias populares regionales es decir que realmente está siendo coronado para o en la ciudad porque ese es un punto importante que habría que tener en cuenta no centralizarlo en la ciudad o en la zona colocada porque hay muchas cosas que son si 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 obviamente perdón hay una parte de hecho parte de lo que platicábamos es que los vitales del gremio son 12 ¿cuántos son? los del gremio son 12 son 12 y los de la sociedad civil nombrados por el gobernador son los otros 12 pero quién sabe quiénes sean o sea esa otra parte la sociedad civil es bien importante también considerarla aunque a lo mejor seamos nosotros productores formamos parte de un gremio tampoco llevar todo hacia la cuestión de beneficios hacia el gremio o los gremios si no hay o sea cada uno de nosotros debemos tener claro que la cultura es una cuestión social básica entonces también cuidar esa parte que la representatividad o sea ha perdido mucha representatividad esos esos 12 que ahora pero que por primera vez o no sé por primera vez votaron regularmente son la voz oficial se cundan siempre están de lado yo se lo comentaba también Pedro de Isla en estas comunicaciones que siempre los que nombra el gobernador están para el gobernador y vota entonces también es se ha anulado esa representatividad de la sociedad civil yo creo que también tenemos que echarlo al hombro porque es básico no se puede pasar por alto no se puede obviar en absoluto sí porque ha posible que hay dos nombrados otros dos en la situación normal y además que al paso de los años en Donarte antes esos 12 de la sociedad civil solían ser un poco más o sea más bien se sabía más a nivel general quiénes eran y cómo estaban actuando porque inclusive eran personas que tenían puestos en algunos museos privados en algunas diputaciones en medios de comunicación ahora cada vez es menos sabemos menos de quién o sea quiénes son esos otros 12 que además curiosamente siempre han operado en conjunto porque finalmente no se están en relación ahí vaya son designados por el gobernador y de alguna manera eso siempre ha sido el problema de que del lado de los elegidos gremialmente te comillas nunca ha habido la representatividad que se supondría que tendría que haber aunque en muchas otras ocasiones creo que ha funcionado también la representatividad en los locales también hay que reconocerlo sobre todo en casos muy específicos de problemas algo graves en algún evento muy específico pero ahora ahora parece que no hay no hay contrapeso entonces bueno en realidad parte del consejo creo que no lo nombró el gobernador creo que lo nombraron directamente los síntomas la ciudad de Carmen Junco y entre ellos pero es facultad por ley es facultad algo a lo mejor sí pero ella seguramente los dio primero lo que sí es necesario es una un análisis y evaluación de las modificaciones de las leyes yo las consulté hace mucho tiempo cuando fui vocal de teatro en el 2004 a el 2007 y me sorprendió cuando lo estaba revisando hace dos o tres días que había muchos artículos que se habían derogado derogado y yo dije ¿cuáles fueron los que quitaron? pues hay que buscar en otros documentos cuáles fueron los que quitaron porque de esos doce vocales nombrados por el gobernador era muy claramente un representante de la Secretaría de Educación un representante de TV Nuevo León un representante de Radio Nuevo León un representante de una comunidad académica que a veces eran catedráticos o del Teco o del Audem o de la Universidad hay un representante de la Universidad y en ocasiones esos representantes han sido también artistas son razonables y en esa ocasión al menos en la vocalidad que a mí me tocó de teatro se trasciende ese carácter de vocales de los gremios y vocales del gobernador y se han sumado a iniciativas que son coherentes para integrantes de la comunidad artística entonces yo creo que hace falta hacer un análisis de cómo se están dando esos nombramientos y más que nada la participación y la inclusión tanto de comunidades como de esos vocales en el momento en el que tú cabildeas con esos vocales explicando cuáles son las iniciativas que traes por qué son qué beneficios tienen qué perjuicios se puede llegar a un consenso y hacer ejercicio de lo que es la fuerza del consejo que es el pleno si el pleno se ve como un consejo constructivo de la iniciativa privada pues ahí sí estamos fregados porque vamos, opinamos y a ver si el director nos hace caso pero no tiene obligación y en este caso cuando menos como está estipulado en la ley de Conarte el órgano rector de Conarte es el pleno de consejo y las decisiones que se tomen en el pleno del consejo el presidente las debe de llevar a cabo por eso insisto Conarte en estos momentos y ya tiene cuando vemos tres presidencias que actúa como órgano rector no como órgano representativo entonces hay que volver a señalar eso constantemente en la opinión pública hay que señalar eso lo que estás diciendo tú es volver a ponerlo la información básica de que el órgano rector el órgano rector es el consejo en pleno no la presidencia por eso se diseñó Conarte con esa estructura horizontal y es lo que se olvida y la estructura digital al menos en mi entendido es una vinculación entre vocales y comunidades si se pierde esa vinculación entre vocales y comunidades entonces ¿quién está votando a favor de qué proyectos en el pleno del consejo? la bien representa bueno en realidad nosotros yo los conmino como primera propuesta que nos sentemos todos para los pensarnos creo que cobran igual aquí sí ahora sí que estamos todos en gallo déjame tuitear voy a tuitear traigan sillas y chescas como si no hubo lo pagaron yo voy a decir si son igual ojo más rafalentado no yo no soy aquí el moderador el consejo de la presidencia al que me refería yo en esta ocasión en estos últimos tres años nos apoyó en varias iniciativas una de ellas fue en el cambio estatutario y otras en la negación de la aprobación de su propuesta ellos ponieron a nosotros o sea yo considero que fue un buen concepto que las cosas se lleven a cabo no tenemos otra cosa pero el consejo sí apoyó iniciativas de nosotros aquí está presente Javier que lo puede corroborar y el maestro de música donde está Héctor también ellos el consejo nos apoyó vehementemente en algunos de los proyectos que propusimos propusimos ¿verdad? esta presidencia sí sí esta presidencia sí la anterior presidencia la anterior ¿cómo? sí la anterior perdón claro sí también estuvieron a favor de nosotros o sea hubo unanimidad o sea se quedó sola la secretaría técnica y la presidencia con la votación en contra ¿sí? ha habido momentos en los que el CONARTE ha respondido a la mejor a regañadientes a en base a presiones este a lo que los vocales y parte del gremio ha querido hacer hace dos años estábamos con que querían desaparecer el centro de compositores al parecer no iba a existir nada nosotros nos juntamos los compositores estuvimos haciendo reuniones casi como dos meses tres meses estuvimos reuniéndonos para hacer una valoración hicimos nosotros todo un análisis de cómo había estado funcionando el centro de compositores y por qué el centro de compositores dejó de funcionar bien o como estaba estipulado en un principio nosotros hicimos un diagnóstico se lo entregamos a la a la presidencia tardaron un año en resolvernos pero al final de cuentas si se tomaron en consideración nuestra petición nuestra petición básica tenía que ver que el coordinador del centro de compositores nada más podía estar un año no se podía eternizar como había pasado con Ratko como había pasado con Alejandro Padilla y como había pasado con Alejandro Gómez nosotros decíamos tiene que ser un año y salir y otro año y salir entonces lo aceptaron al principio nosotros proponíamos que una comisión de compositores mandara una terna de tres posibles candidatos a ser coordinadores del centro de compositores esos dijeron que no esa fue la única de las reformas que nosotros propusimos y esa fue la única que dijeron que eso no ellos tenían que la la fuerza para decir que ellos iban a decidir quien iba a ser el coordinador pero logramos todas las demás cosas pero si fue una lucha de estar sobre esa situación no nos han dicho nada pidiendo reuniones con la dirección entonces se logró eso por una simple y sencilla razón porque todos los compositores estábamos en la misma onda todos íbamos por la misma línea todos estábamos buscando el mismo bien y entonces al llegar todos con una idea clara de lo que queríamos llegamos y dijimos esto es lo que queremos para el centro de compositores y eso fue lo que se logró entonces yo creo que estar aquí todos nos conviene porque podemos hacer voz común y decir esto es lo que queremos nosotros de Conarte y los vocales decir si nosotros estamos apoyando a lo que dice la comunidad del gremio de artistas y entonces si poder hacer una verdadera presión para lograr eso bueno en mi caso yo llevo 15 años pidiendo apoyo a Conarte 15 años y no me han apoyado con un mugroso pincelito de 5 pesos ni un solo pincel Ángel y luego Quilma miren miren entonces aquí hay una muy buena primera opción de vía más o menos porque lo que nos está diciendo Leonora y Gorostieta es que por dónde va la tarea es decir esa primera cuestión de señalar el asunto del pleno del consejo como órgano rector creo que esa es una información que deberíamos de pasarle nosotros directamente a los vocales recién elegidos el próximo el próximo lunes solicitar una reunión general de los vocales ganadores para sentarnos y platicar con ellos ya una vez electos y decirles estas son las cuestiones que ahorita pensamos que se están olvidando respecto al carácter este de consejo propiamente es decir del se están pasando por el arco del triunfo el hecho de que es un consejo y de que las cosas a lo mejor no están llegando realmente a ese pleno del consejo y los vocales son los que tienen que llevar esa información a ese otro lado de la mesa porque curiosamente es ovalada en el sentido figurado 12 y 12 y esa otra parte de la mesa nunca va a conocer ese detalle mientras este de este lado no sea el que tenga esa información detallada ¿sabes que es el detalle porque es el que debería ser una entrega de recepción de vocales ¿por qué? ah entrega recepción de vocales ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? pues hay informe del presidente pero no hay informe de los vocales gracias gracias ¿cuál es el que? ¿cuál es el que? ¿cuál es el que? ok 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 el más importante el más a largo plazo es esta revisión de estatutos y ver la posibilidad de reformarlos o renovarlos o hacerlos cumplir ¿sí? pero también hay una cosa que es bien importante en ese esquema de que el consejo ha tomado una verticalidad y es la falta que o sea el hueco que dejamos nosotros mientras no nos conformamos como comunidad como nos informamos entre nosotros no exigimos así generamos un vacío y eso vamos a ver yo bromeaba en estos días sobre la representatividad que luego generan las votaciones ese proceso de desgaste que ya nadie le interesa votar es que pues a lo mejor los que estamos aquí juntos ahorita ya somos más representativos que todos los que votan a los vocales porque los votos son de risa loca son 27 entre 1500 votan 27 entonces bueno nada más yo creo que también establecernos como una comunidad mantener esa esa información ese trabajo nos da un peso real una nos genera como un ser ser ese organismo dialogante con el consejo y basculante también entonces yo creo que también es importante decir bueno pues aquí vamos a estar nos tenemos que conformar podemos llamar a los vocales a rendir cuentas o ayudarlos en su chamba también como decían o sea es que representan a alguien representan la voz esto hay que hacer valer hay que compuntarla hay que ponerse de acuerdo primero para poder luego viabilizarla hacia los demás o sea dirigirla estoy de acuerdo con lo que dice Eduardo pero yo hice una pequeña investigación con vocales de los principios de la formación del conafo y en aquel entonces a los vocales se les instruía toda una semana tres días para conocer el consejo de estos patutos y otros tres días de lo que eran las políticas culturales para que la gente cuando entrara a la vocalía estuviera ya cierta de lo que estaba haciendo los vocales la mayoría de los que de los que estamos aquí somos bien intencionados pero desconocemos evidentemente la organización y de aquí a que la aprendes en la práctica pues ya te chamaquearon la verdad entonces es muy importante que estén preparados los vocales y que todos conozcan esto a mi se me hizo una excelente idea que se hacía anteriormente ya no se hace es importante pero también uno lanzarse de vocal sin haber leído los estatutos una cosa son los estatutos pero otra cosa son el entrampado que hay porque si hay mucho entrampado hay detalles muy importantes como por ejemplo que se cierran los dineros en septiembre y el que entra pues no lo sabe pues solo solo quería apuntar a propósito de lo que estás diciendo que justamente en esa junta en la que yo mismo sugerí esta propuesta para reestructuración del organismo ellos traían una propuesta muy concreta justamente para convocar y realmente crear un consenso de artistas lo que ellos pretenden o pretendían en ese momento era normativizar las votaciones de tal manera que si no había un 40% del padrón inscrito votado se iban a anular y se iba a volver a convocar entonces la presidencia está o el organismo está preocupado también por eso por convocar y hacer que el gremio participe activamente entonces creo que también eso es una iniciativa bien importante porque a partir de ahí realmente convocar a los gremios y hacer que participen nos va a dar muchísima más fuerza a todos no como unión a mi me parece que la unión es desgastante y ridícula no tenemos por qué estar unidos pero si tenemos que crear una comunidad cultural artística que sea importante de denis rován yo tengo un par de preguntas no entiendo muy bien de los mecanismos de cómo funcionar el rollo con los locales pero externamente qué posibilidad sería de crear un observatorio ciudadano que se encargue justamente de estar vigilando a todos estos aspectos que se están hablando y qué inferencia podría tener dentro de con arte algo que sea externo pero que se encargue de ello perdón nada más respondo brevemente es que esa puede ser un acuerdo que tomemos opción uno es instaurar un observatorio un consejo ciudadano llamándolo como quieras la figura de observatorio ciudadano creo que es española o no sé de dónde y funciona muy bien que esa figura de observatorio funciona muy bien porque es es alguien que está vigilando para que las funciones se realicen ¿sí? se lleva mucha podría ser costo una propuesta bueno yo yo en ese sentido también tendría una propuesta con respecto también a lo que dice el profe Cerna sí la unidad puede ser desgastante pero yo sí pienso que si hubiese un nivel de información compartida entre los vocales representantes de cada una de las disciplinas información compartida termómetro de lo que está sucediendo en los otros gremios es decir yo como vocal de tal área sé las problemáticas que han surgido recientemente sobre no nada más que se enteren por los periodicas porque los periodicas lo único que hacen es enojar a la población y al medio y dicen ay estos se están robando el dinero otra vez pero yo pienso que las cosas llegan al periódico y más ahora que los periódicos cubren muy poco realmente las cuestiones de la no digamos de la actividad cultural pero y mucho menos obviamente las de la organización de ideas en la comunidad respecto o las problemáticas que afectan a la comunidad respecto a las decisiones que se toman en el Conarte y entonces yo pienso que los vocales se dan igual de cuenta que nosotros en el mismo momento en el que nos damos cuenta a todos a la hora que sale en el periódico o la grilla en el Facebook o las reuniones tertulianas de amigos más o menos cercanos que dicen oye ya supiste que aquel está haciendo esto y están aquí contrataron a aquel pero en todo caso los problemas que luego salen a la luz pública salen a la luz es la punta del iceberg son problemáticas que tienen mucho tiempo de estarse gestando y que cuando el periódico la saca es porque ya no tienen otra más que sacarla pero los problemas se gestan en el tiempo y esa información a tiempo entre todas las vocalías yo entonces lo que siempre he soñado en ese aspecto es que hubiese una coordinación general de vocalías en donde tú pudieses ir directamente a como si fuera una especie de consulta externa del hospital universitario que siempre haya unos vocales de guardia en donde se les sugiera una serie de problemáticas y ellos estén obligados a comunicar en reuniones previas al pleno del consejo a informar a todos los otros vocales de las cosas que se tienen que señalar y de los que se tienen que dar tiempo para en el pleno del consejo tratar porque pensemos en la metáfora de las venas taponeadas acá la cuestión no es como la de la vena taponeada es más bien el teléfono descompuesto a la hora del pleno del consejo pequeños problemas son nimiedades y no alcanzan entonces a tratarse en el pleno y entonces eso deja a la gente igual o sea es decir se quedó la queja en el primer nivel entonces una coordinación general de vocalías o cuando menos un circuito de información efectivo en el que los vocales sepamos como ahora dice el facebook cuando estás en el chat ya vieron o sea cuando tú mandas un mensaje te dice ya fue visto por la persona que tú se lo enviaste ya con eso te das un poco de ayuda en los consejos ciudadanos del IFE hay una bueno para empezar reciben un dinero los consejeros tienen dinero no solamente el de las el de las dietas porque reciben un dinero de dietas pero también reciben un dinero para contratar asistentes y esos asistentes están situados en las oficinas del IFE y ayudan a coordinar a difundir a promover hacen toda la chamba que no pueden hacer los vocales porque están divididos porque están cada quien a su lado además con su trabajo y además muy muy maniatados bastante manipulados por la estructura yo creo entonces yo siempre he pensado que eso le falta al CONARC es decir una oficina de vocales con sus empleados que sean oreja de los vocales en la estructura pero que trabajen solamente para ellos y que reciban el dinero que ellos tengan ese es el gran problema que no tienen ningún recurso y está Oscar Montemayor había planteado en un momento en algún lado que les paguen a los vocales y que se quede especificado que ellos tienen obligaciones en términos laborales entre comillas y claro es una buena alternativa al desempleo también claro porque en lugar de que se haga una paro es que ya lo es lo que están cerrando puestos no van a abrir más verdad creo yo no bueno pero ahí podría ser que nosotros pidamos otra cosa no no dejar que a ver perdón y además se les sacó la posibilidad de jugar en España claro porque cuál es la ventaja de ser local ¿no? ¿qué beneficios tiene de la comunidad no recibir como un pavo este voluntariado este que digo algún vocal no sé que me pueda decir Javier es que es muy difícil es muy difícil o sea yo creo que es un voluntariado y yo creo realmente que tendría que seguir así pero con esta modificación es decir que realmente se estableciera a lo mejor yo no le llamaría vigilancia pero sí le llamaría una oficina de los vocales dentro de Colombia sí en donde verdaderamente hubiera una confluencia de información entre los gremios entre todas las vocalías y que hubiera bueno era lo que yo decía al principio de esta charla ¿no? o sea falta toda la información realmente falta toda la información a los artistas yo creo que sí yo creo que sí pero ¿pueden repetir la pregunta ¿a quién comunicaban lo que hacían lo que acaban de hacer porque ahorita comentaba que bueno tendría que hacerse un informe de entrega recesión o también ahorita comentaban que la coordinación como ellas aquí es decirle todo si no existía eso que existía? bueno nosotros sí nos reuníamos todos los vocales de todas las disciplinas anterior a todas las reuniones de asamblea nos reuníamos unos tres días antes y tocábamos diferentes puntos no coincidimos todos al mismo tiempo más que una o dos ocasiones porque es difícil para todos venir a estas reuniones luego ir a las juntas de comisión y luego aparte a las previas que teníamos nosotros pero el consejo de estos tres últimos años sí fuimos muy unidos al respecto rendir cuentas en realidad no hay por ejemplo el dinero no pasa por nosotros ni un solo peso ahí yo soy la que estoy pidiendo cuentas de cómo lo utilizaron pero tampoco puedo estar cierta de que sea una realidad yo les puedo rendir cuentas del trabajo que hicimos de hecho ya tengo una bitácora acerca de esto del trabajo que hicimos en los últimos tres años asambleas convocatorias hicimos reuniones mensuales en plásticas por seis meses a los cuales la más comunidad que tuvimos un día 48 personas pero había de siete de cinco o sea no hay mucha representatividad yo creo que el hueco de la representatividad viene siendo porque tampoco hay ningún aliciente por pertenecer al gremio en otro en otro orden de información lo que no sé si hay alguien aquí de danza no hay nadie de danza bueno lo que en la última reunión que tuvimos del gremio de teatro alguien alguien que está en teatro y danza dijo que los vocales de danza habían hecho un informe minucioso detallando exactamente nosotros lo hicimos de forma general en tres o cuatro líneas y la invitación fue a que nosotros hiciéramos también un desglose detallado me parece a mí que el desglose detallado tendría que hacerlo en el caso de teatro pues el teatro de la ciudad y con arte claro es supervisado por nosotros pero me parece que esa instancia es una muy buena medida de ver cómo se está empleando el dinero sin embargo ella se enteró de quienes eran el jurado de la reseña hasta que estaba hecho el dictamen entonces ¿qué papel tienen los vocales? si vieron la reseña que es la más importante en términos de artes visuales del estado de Nueva York y los vocales no solo no les preguntan su opinión de quiénes van a ser los jurados sino que ni siquiera se enteran de quiénes son y ni siquiera participan de qué es lo que que el cual podría haberse comentado entonces yo veo que es mi parte aquí en la mesa supongo supongo que en los certámenes nacionales de dramaturgia con arte tampoco les preguntan a los vocales quiénes van a ser jurados en los de dramaturgia nacionales no pero en muchos otros sí es el mismo gremio en junta el que forma las direcciones artísticas para que evalúen los trabajos y puedan evolucionar hacia otro tipo de evento todo no acordás pases también quiero ¿qué manera lo hace? tú vinculando con lo que dijo Javier el cambio de nombre de reseña de la plástica de Nuevo León que ahora de la noche a la mañana se llama reseña solamente nadie ¿tú sabías que se cambió? no un evento que lleva 30 años que ya cambió hace 12, 15 años de resumen a reseña ahora elimina la palabra de la plástica y yo bueno antes es que la reseña de cualquier cosa en el festival de teatro ¿quién elige las obras que vienen del festival? son las decisiones de una sola persona no participan los vocales no participan en gremio es similar brevemente brevemente miren ya van varias cosas en los últimos años que con arte justifica en términos legales antes de dar transparencia a los procesos que dan lugar a esas decisiones está el caso de aquella aparente duplicación de actas en un financiarte con respecto a una bailarina que agregaron al parecer en una segunda en una segunda acta también se adujo que ya estaba notariado y por lo tanto ya no había vuelta atrás la reunión que tuvieron ahora bueno a mí me dieron de baja en la reseña de la plástica de Nuevo León del 2011 porque yo estaba haciendo un trabajo me la aplicaron la de proveedor y también el asunto fue que me llamaron cuando el notario estaba a punto ahí de firmar y me dijeron te van a sacar y van a firmar el notario y ya no va a haber información te estamos avisando nada más para que sepas no va a haber ninguna información acerca de que de por qué y qué es lo que está pasando por lo que te estamos sacando de esa participación lo mismo adujeron ahora en el asunto de la reseña es que ya es legal y entonces ya no hay vuelta de hoja se está utilizando esta cuestión además se ha citado a personas aquí que han estado en descontento con cosas Conarte la cita el jurídico de Conarte se ha utilizado este elemento legal en Conarte en un sentido para amedrentar a las personas con respecto a las decisiones que se toman porque se les ha llamado como José Eugenio Sánchez con el asunto aquel de la duplicación de actas él tuvo que hablar con un personaje con un personaje del jurídico es decir Conarte tiene vuelvo a lo mismo es órgano representativo y entonces en todo caso tendría que dar cuentas antes de llegar a la conclusión de ampararse solamente en las cuestiones legales una vez que las decisiones se han tomado Jaime y Eduardo y luego por acá bueno yo en el caso de la reseña doy toda la razón porque cuando se trata de certámenes estatales es evidente que tiene que hacer una consulta a vocales cuando se trata de certámenes nacionales casi siempre el problema es que es entre instituciones entonces entre las instituciones se ponen de acuerdo ese es el control que hay si participa el INBA y participa Conarte y participa la UNI ellos entre ellos se ponen se ponen de acuerdo porque no van a ir a decir al vocal de Conarte para luego tomar otra decisión que se va a tomar entre las instituciones porque además aportan dinero las instituciones claro además de que aportan dinero están sus prestigios de por medio entonces esa es la diferencia digamos ¿no es verdad? perdón en este esquema también de los jurados o la representatividad de los festivales o eventos a quien se invita no sé si Oscar o alguno de los consejeros me pueda ayudar yo de los vocales que no sé hasta qué punto esto es de ley que existan consejos por por áreas antes existía un consejo sé que el consejo de fotografía funciona o sea cualquier exposición se le se le consulta a una serie de fotógrafos oye que forma el consejo invitados por presidente creo así empezó a funcionar en sus inicios con arte había un consejo de artes plásticas se disolvió el director del centro de las artes lo disolvió había un consejo no sé si de cine o alguna cosa no sé en dónde operen los consejos entonces si no se consulta vocales si no se consulta consejos si queda a total discrecionalidad es algunas cosas originalmente a principios del año pasado Carmen nos invitó a una serie de gentes a participar en el consejo de artes visuales nos dijo este es el inicio luego les llamo y no hay un consejo la idea era que ese consejo cualquier exposición que viniera pasara por el consejo esto si vale la pena esto si se hace esto no se hace esto al rato a tal operar en ese sentido como unos consejos una autoridad más en cada gremio pero no sé si exista en dónde existe justamente sobre sobre eso en el reglamento de con artes se establece que para dar agilidad a ciertos procesos se van a determinar comisiones y el mismo pleno se divide para realizar el trabajo de comisiones ver asuntos muy muy focales como puede ser la reseña como puede ser el salón de la fotografía como puede ser el festival de teatro a través de las comisiones esas son digamos que igual en el congreso las comisiones que hacen un trabajo de deliberación y de evaluación el cual en teoría se debería llevar al pleno para votar generalmente todos los asuntos se resuelven en comisiones y digamos ya no se desahogan en el pleno ahí se resuelven y se ejecutan eso no niega la capacidad de algunos directores de pedir consejo o crear sus propias comisiones consejos perdón no comisiones consejos lo cual lo ha hecho consejos consultivos si ninguna autoridad así lo hizo desde el inicio de la Cineteca Fototeca que creó Consejo de Fotografía y Consejo del Cine tenían los dos los dos integrantes pero han sido consejos que han estado a reserva de cada director en la medida en que los convocan les hacen caso no les hacen caso los integran los integran pero de cualquier manera lo que se ha cuestionado es dentro de la legalidad de los estatutos qué peso tiene la decisión de esos consejos consultivos en contrapeso de las condiciones que surgen de la reglamentación de Colombia ese es otro proceso de evaluación y de historia que hay que abordar para poder analizarlo a ver déjame ordenar aquí tú Héctor Carmen Avendaño de primera palabra luego Javier Serna y la réplica para y Raúl también y sí la réplica para y Raúl también ¿qué aspecto de la reseña de la clásica no sé si sería bueno ya se ha hecho antes un vocal de parte del gremio dando fe de cuántas piezas están recibiendo en qué calidad o sea cuántas porque realmente en la cárcel de cultura cuando esté llegando la reseña dicen recibimos tantas nada más seleccionaron estas pero que esté realmente un vocal de observador viendo cuántas piezas están grabando en calidad y en qué calidad y también cómo se están resguardando porque también desde ahí empieza también el respeto hacia los productores porque realmente he tenido oportunidad de estar trabajando como externo a donde llegan las piezas y me parece de repente que sí hay también necesidad de trabajar en la pediatividad desde cómo se está recibiendo la obra cómo se está documentando cómo se está entrando trabajé como externo para hacer una propuesta y estuve recibiendo emocionalmente la reseña y sí hay mucho trabajo por hacer pero que también estén las vocales ahí como observadores viendo cuántas piezas se están estrando y que realmente se dé cuenta de que en realidad se recibieron tantas piezas y dónde están y dónde se ve y que también los vocales no se reciben todos los productos que estén enterados quiénes son que no van a ser parte del jurado para que desde ahí estén jugando y no presentar con una propuesta de su presa me parece muy buena la respuesta a esta convocatoria y creo que no hay que desaprovecharla y pienso que un observatorio se puede validar de inmediato por su capacidad de convocatoria únicamente mientras se mantenga la capacidad de convocatoria con este grupo de fecha que les ha enseñado podemos tener diálogos con su profesión que tiene esos problemas que resolver hay muchas cosas aquí que se han dicho que son de carácter informativo que se pueden trasladar a ese espacio pero en este momento tendríamos que digamos ya ir enfilando hacia un instante que nos permita seguir como es el observatorio que ya lo está haciendo exacto ha habido por lo que se ha platicado ahorita ha habido muchos momentos en que consejos consultivos entre comisiones entre los mismos vocales han logrado hacer cambios o revertir políticas que van en contra de lo que es realmente con arte a nosotros cuando metimos el proyecto del consejo consultivo para el centro de compositoria nos dijeron legalmente eso no se puede y entonces nosotros como que legalmente no se puede claro que si se puede porque realmente ese es el origen de con arte nosotros somos representativos somos parte del consejo y nuestra voz tiene que ser tomada entonces si nosotros como gremio como gremio artístico no como gremio de música de lanzar como gremio general de artista de Nuevo León nos ponemos a decir bueno queremos hacer comisiones y lo llevamos al pleno con los vocales que vayan a quedar es decir queremos que se hagan comisiones queremos que se hagan consejos consultivos nuestra voz tiene que tomar y tiene que ser en pares no puede ser que estén cuatro de con arte contra los dos vocales para que al final de cuentas el contrapeso lo van a tener ellos porque van a decir no es que la reglamentación nos dice que no se puede entonces eso yo creo que es una primera parte en la que tenemos que trabajar nosotros que hacemos como vocales los que vayan los que vayan a quedar como vocales y retomar ese carácter de verdaderamente representar al gremio y también nosotros como gremio si nosotros tenemos que provocar decir al vocal oye que onda con este rollo como ha pasado cuando estábamos en la bronca de lo del centro de compositores hablaba todos los días con Héctor que onda hoy que se ha dicho no pues se dijo esto y esto bueno vamos a citar junta mañana y al otro día nos juntamos dos otra vez tomamos la decisión entre 30 a 40 compositores y vamos y mandábamos a Héctor otra vez con la respuesta y entonces estuvimos en una estrella floja entonces claro que se pueden hacer consejos consultivos pero nosotros tenemos que exigir nuestro derecho tener un consejo consultivo de gremios o de toda la comunidad artística de un pueblo con arte es muy hábil para hacer uso de su aparato legal y argumentar y defender a base del reglamento estatuto y demás su proceder lo que si ha sido muy claro cuando fui vocal de teatro es que el mismo abogado con arte decía nosotros no nos podemos meter en la manera en la que los artistas deciden organizarse y eso es lo que nosotros deberíamos aprovechar y ser proactivos porque de cierta manera esa representatividad o esa queja que pareciera ser común de que es que no convoquen a juntas pues se les exige a los vocales que convoquen a juntas si queremos hacer un observatorio o una oficina de vocalías o cualquier iniciativa ciudadana para tratar de mediar con los vocales y ser un enlace directo con con arte está en nuestra prerrogativa de hacerlo y ejecutarlo y el problema es no caer en un desgaste porque a final de cuentas con arte va a decir la voz que voy a hacer caso es el vocal y nosotros debemos de insistir a ese vocal que sea una voz activa y representante porque en cualquier momento puede desentenderse como a veces ha sido el argumento decir pues es que no me pagan porque me exigen que haga juntas cada mes o que venga acá yo vengo cuando puedo entonces ahí es donde necesitan las comunidades ser más exigentes con el vocal ahorita no he leído todas las propuestas de los candidatos pero en muchas se promete activar la representatividad y que participen las comunidades yo creo que ahí es comprometerlos para que cumplan con eso a ver y va Denise Jimena activa esto primero es que bueno va un poco por lo que nos estaba comentando creo que si seguimos inmersos en la lógica en la que funciona con arte va a seguir ese mismo de clipe entonces lo que a mí se me ocurre o la otra pregunta que tengo es que estrategias podemos ir desarrollando para desburocratizar todo este funcionamiento que hace que los vocales no puedan hacer realmente mucho y que honestamente porque no quieren estar juntos 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 y no estar en los resultados de nada terminan desanimados y las decisiones que hayan siempre nada más en los puntos de la sociedad ¿de qué manera pude? perdón yo pienso que más que te decide el vocal de con arte simplemente actuar como grupo como este observatorio es conocer lo que tenemos que reconocer y juntos a lo que vamos y juntos las mismas actividades culturales que se están dando organizar las maestras o sea un observatorio no solamente esperando ver qué va a decir con arte o qué va a decir con arte con nosotros que nosotros estar en comunicación simplemente y hacer intentar consensar los grupos de grupo o qué va a decir ¿cómo se quiere contestar la reseña y los hijos con este tema? y lo que ocurre es que tengo temor de que se disminuya después de una reseña que ve a la otra vez porque veo que son tantos los problemas de fondo, entonces por lo menos sí lo quiero dejar planteado y creo que algunos en Facebook lo han leído ya, y ocurre que esta reseña de la plástica noablanesa en primer lugar, como digo, de la noche a la mañana ya no es así, sino que es reseña solamente y eso es una cosa, es que no tengo más, ya no va a ser reseña de la plástica de Nuevo León sino que va a ser reseña solamente de cualquier cosa, entonces es un cambio que yo pienso que tiene significado no es semántico, significa que es un alejamiento de todas las disciplinas plásticas para que la reseña quede en mano de una tendencia muy agresiva y sectaria dentro de la aplicación porque lo que ocurrió en la última selección de la reseña es una cosa sin precedentes que es un problema a nivel nacional, ni siquiera ha ocurrido en la Bienal Censa que es una bienal marcadamente ante pintura, nunca en la Bienal Censa se ha prohibido a dejar fuera a la pintura por completo, ninguna parte a sus estudiosas más que montaña entonces esta última reseña, en circunstancias de la pintura fue la disciplina mayoritaria 30 obras de pintura contra 9 obras de fotografía, 5 obras de... la pintura quedó rechazada por plástico, por completo casualmente yo tuve como maestra antecedentes de obras de pintura muy buenas entonces me consta que había pinturas y dibujos desde luego bastante mejores que los que algún miembro del jurado puede realizar entonces, porque lo chequeé, chequeé su roma entonces se ha cometido una situación que no tiene es como si hubiera una Bienalda Estatal de Teatro y se eligieran puras obras de teatro mudo es algo sin precedentes entonces, todas las disciplinas de la vida, todas las tendencias de la inteligencia lo que no se puede hacer claro es que es una sola tendencia rechaza a las papás entonces, por esa razón, varias personas hemos pedido que esa reseña se nube yo tuve una reunión para salir, no sirvió para nada es obvio lo que dicen que las reuniones son las que la directiva no tienen un valor lo único que dicen que son las tribunales entonces, estamos estudiando otras cosas una es que esa reseña se anule porque la directiva de Conarte reconozca que se equivocó al designar a un jurado unitendencioso que es un error muy grande en el caso de una reseña estatal que no tuvo en cuenta los locales de Arte Plánticas para designar a ese jurado y que el jurado falló tendenciosamente lo que significa que es una razón muy poderosa para anular con una violencia ¿Cuánto cambió el nombre? ¿Cuánto cambió el nombre? A ver, Jaime, Jaime, yo creo, sé que el año pasado hubo unas mesas con este fin en la Casa de la Cultura tienen dos años queriendo revisar la convocatoria de hecho a mí me invitaron, no pude ir porque no estaba a participar dentro de estas mesas de evaluación de la reseña, a ver qué giro se le daba porque si está perdiendo valor o no yo no pude ir, no estaba en la ciudad pero sé que se hizo público, que fueron algunas gentes y que se habló claro, no sé cuánta gente fue ...esas mesas, esos diálogos y los diálogos eran para apoyar a los artistas ahorita con este jurado están mandando la seguridad a todos los artistas Sí, aquí yo lo que creo son dos cosas, estoy totalmente de acuerdo Lo que ha salido aquí es qué figura vamos a seguir Uno, es una figura de observatorio desde la cual nos instauramos evidentemente como un grupo de presión y representativo, ciudadano, lo que sea y se hace una labor política finalmente O sea, sí, sí, hay que asumirlo No, 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 no... Claro Entonces la idea un poco es definir esa figura si estamos de acuerdo a trabajar y desde ahí sí hacer ver y hacer este tipo de peticiones Lo que decían también los compañeros de música es que en el momento que ellos se organizan se logran cosas O sea, porque está en la posibilidad de organizarnos y de hacer cosas Entonces, sí es bien importante ver si queremos ir para allá para luego viabilizarlo O sea, perfectamente es... Lo que yo creo que ha faltado es la capacidad de organización O sea, en este caso de la reseña O sea, que se inaugura el próximo jueves, algo así, ¿no? Si no... O sea, no se va a anular de ley Pero si se organizan y hacen un plantón y tal, y tal, y tal se puede hacer ruido, ¿sí? Claro Entonces la idea es exactamente esa Ver cómo se opera ¿Verdad? Yo pienso que deberíamos de comenzar por elaborar una agenda de temas que nos convocaran de aquí en adelante 5, 3, 2, 1 pero, pero una, un, un, un o dos más bien porque uno ya no es, ya no es, ya no se puede, ¿verdad? Eh, la cuestión es por lo siguiente Yo pienso que también debemos de seguir diferentes personas diferentes vías de, 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 ahora sí que entre comillas de lucha con lo que eso se pueda entender en el sentido de que evidentemente, por ejemplo, en el caso de la reseña tú tuviste la iniciativa de tener, de tener firmas de personas, ¿no? y de, y de, y de ir directamente sobre ese tema específicamente con los ámbitos en los que se estaba en donde se estaba dando el problema concretamente en la Casa de la Cultura en donde se había hecho, etcétera, etcétera, etcétera eso se ha hecho, ha, 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 ha trascendido ese grupo de personas y más personas se han solidarizado con esto con la información que ustedes han dado acerca de eso, que eso sucedió entonces, si nosotros hacemos esa agenda de temas y vamos dándole salida a esos temas también en relación a las personas que no vinieron a esta reunión para que en la siguiente reunión pudiésemos entonces sí hacer una orden del día en el cual pudiésemos tratar en concreto algunos asuntos porque ahorita ya estamos pimponeando un poco y se está yendo, se nos está yendo un poco la pelotita yo, 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 yo sí voy a pedir aunque lo pida yo sola que se anule la reclamación no importa que no se anule, pero hay que pedirlo tiene que estar el precedente de que se pidió de que la comunidad misma pidió que se anulara ¿por qué hay razón? porque si no se pide, se legitima y no se debe legitimar un acto que fue doloroso realmente y que fue dañino para toda la comunidad que nosotros no discriminamos entonces no tenemos que salir absolutamente de acuerdo yo lo que quería solamente apuntar en relación a lo que tú estás diciendo es que además de que tú manifiestes o con un grupo de gente la anulación justamente para no legitimar ese acto a mí me parece que es muy importante lo que decía Ángel al principio aquí no se va a poder resolver ahorita nada pero qué tal este año del que hablábamos para reestructurar si logramos realmente constituirnos como comunidad y trabajamos a lo largo de un año para modificar muchas de las cosas creo que ahí pudiera ser esta anulación que tú estás proponiendo y hacer justamente una nueva propuesta en relación a la reseña por ejemplo ¿me ibas a decir algo? no, no, bueno primero que todo qué buena onda que todos están aquí hay 72 personas aquí creadores, promotores y de diferentes disciplinas veo como muy buena intención que todos estemos aquí y tenemos algo que expresar pero veo que está un poco divagado y que no hay un orden o una agenda temática como un buen principio está padre proponer una segunda reunión en otro lugar público que tenga las condiciones para podernos escuchar hacer una agenda por temas creo que ahorita lo que ha despertado o por lo menos para mí fue el tema que trae Jimena públicamente y eso es lo que me motivó más que todo a venir a mí de todo lo que conocemos o que carecemos del mismo consejo entonces yo propongo una segunda reunión y que sea por grupos pero primero primero que todo tener tener todos claro qué es el consejo cómo funciona todo eso que alguien de los que han sido consejeros de aquí hay varios o que hemos trabajado para con arte o en con arte podamos dar una visión de lo que es y no estar entrando estamos sentando precedente en este momento porque no se había dado una reunión en una plaza pública hablar de con arte en los 18 años de existencia del organismo estamos sentando precedente en el sentido de que esta convocatoria no está siendo a partir de una iniciativa de con arte de debatir el mismo organismo entonces creo que es un buen principio y entonces ahorita lo que yo les dije desde el inicio qué temas cómo podemos ir haciendo un listado de temas qué bueno que se dirimió más hacia lo espontáneo en eso estamos yo tampoco le yo creo que qué bueno que no le tengamos miedo a esa espontaneidad creo que se han ido poco a poco soltando las voces entonces bueno yo creo que ahorita sería ya el momento en el que dijéramos podemos ahorita discutir de algunas otras cosas más o quieren que de entrada podamos empezar a hacer algunas conclusiones de cómo citar a esa siguiente junta para poder nosotros ir también salir hacia allá y atraer a tres o cuatro más cada quien para poder hacer esto ya todavía un poquito más intensivo yo creo yo creo yo creo ahorita con todo lo que se está platicando de lo de la reseña somos 70 los que estamos aquí 70 que o hemos recibido apoyos o hemos sido ganadores de algún concurso gente que de alguna manera tiene un cierto peso dentro de la comunidad artística de Nuevo León entonces yo sé que arreglar esta situación nos va a llevar mucho tiempo mucho trabajo mucho desgaste mucho compromiso pero podríamos empezar para que esta reunión esta primera reunión no se quede nada más con la onda de vamos a atravesar una agenda vamos a ponernos en este momento apoyar todos la inquietud de Jimena vamos a hacerle un escrito donde estén compositores artistas pintores y decir saben que esto no me gusta y estamos en contra de esto yo lo agradezco muchísimo yo lo traje incluso el escrito no venías preparada no es que lo que dijo el foco me parece de suma importancia porque el problema es el siguiente que como los locales no les paga nadie no pueden ir a 20 reuniones es cierto con los plásticos entonces yo hoy día estaba pensando que valiosas son las reuniones de todos los gremios juntos se aprende mucho más las cosas puntuales de los plásticos se pueden ver ahí en reuniones de 2 a 3 con el vocal pero en realidad las reuniones debían ser de todo porque también en la carta que yo hice se me dijo allá arriba oye pero estos no son solo pintores los que están firmando y eso no tiene nada que ver un problema de teatro me atañe a mí como pintora o sea nos atañen los problemas de todo entonces así si seremos fuertes así que yo les voy a dar mi escrito que traje pero de todas maneras como que sí tratar de hacer un cierre ¿no? necesitamos para la siguiente reunión y sobre todo porque creo que ustedes también vinieron y saben de otros amigos y gente a su alrededor que quería venir y no pudo venir o no llegó creo que hoy hubiese sido si nos dejáramos guiar por lo que en las redes sucedió en una semana estaríamos hablando entonces de algunos cientos de personas que ya están alertas sobre esta reunión y que creo que van a preguntarnos y nosotros vamos a hacer esa labor de informarles ahora déjenme decirles una cosa concreta sobre lo de la reseña de la plástica y sobre lo de la anulación es muy difícil que se anule evidentemente porque la respuesta que ellos dieron es esa misma cuestión de que una vez que es legal voy a utilizar la palabra se chingó y se chingó bueno es una cosa que el jurídico es el que va a dar la cara muy bien pero yo les voy a decir una cosa hay un y se lo comenté ayer Eduardo individualmente porque no quería que eso pasara todavía hacia otro lado pero se los voy a comentar aprovechando que ya estamos en esto hay muchas personas que a mí me están llamando para contarme una serie de anécdotas que se han dado a través de los años para cuestionar concretamente a uno de los jurados de la reseña que ha pedido sobornos para poder premiar a personas en diferentes concursos y en diferentes instancias yo les estoy instando a que eso sea muy cuidadoso Eduardo también me lo sugirió yo les he dicho ya les he transmitido eso con eso se tiene que ser muy cuidadoso pero evidentemente yo pienso que una de las cosas que si se podría lograr es que la reseña nunca vuelva a suceder eso y que en un momento determinado se haga ya de una vez por todas esta cuestión de analizar exactamente el carácter de los jurados porque ahí podría haber personas que están realmente fuera de la ley en el aspecto de muchas cosas yo hay gente que lo ha dicho yo no me consta más que un solo caso en que yo fui yo fui mediador entre un artista y este jurador por una obra con la que él se quería quedar a propósito de una de un concurso en la casa de la cultura de Nuevo León la artista me pidió a mí que yo intermediara para que le regresara la obra yo hablé con este señor y llegamos al acuerdo y le regresó la obra pero esa fue la gota más bien fue la punta del iceberg sobre una serie de comentarios que se han estado haciendo entonces yo pienso que lo de la anulación es una vía pero también el cuestionamiento de lo de la reseña tiene unas aristas que son de tomarse en consideración y sobre todo seriamente entonces también tendremos que empezar a ver hasta dónde podemos llegar también como denunciantes de ese tipo de actividades voy a leer lo que es muy breve dice son tres puntos uno que la directiva de Conarte reconozca ¿quieres que te ayude a leerlo para que se oiga fuerte? sí ok que la directiva de Conarte reconozca que el jurado de la reseña de la plástica de Nuevo León 2013 actuó tendenciosamente dando preferencia a una sola tendencia del arte contemporáneo y marginando el salón de pintura el cual constituye la mayor cantidad de obras presentadas que se declaren un nuevo fallo y se realice una nueva selección con un jurado que garantice la pluralidad de tendencias que la dirección de Conarte aclare a la comunidad cuándo y de qué manera se cambió el nombre de reseña de la plástica de Nuevo León por reseña que dicho cambio se anule y se someta a votación por parte del gremio de los artes a ver bueno en esta propuesta quien está de acuerdo quien quiere firmar o sea levanten la mano quien apoya la otra cosa que me ocurre también por tiempo es si alguien quiere hacer como un cierre quedar en algo concluir un poco la reunión de hoy o sea es libre pero no sé pero no sé si Eduardo o Ángel y todos los convocantes de caminación allá atrás allá atrás allá atrás a ver aquí yo llegué unos minutos tarde pero me interesé cómo es un tema de comunicación de este grupo yo me interesé con los medios por Facebook pero creo que sí con tiempos uno creo yo que una de las cosas que podemos acordar y me van corriendo es darle continuidad a estas reuniones dos definir la la el tipo de grupo en el que nos conformaremos y un poco entre todos fijar la agenda de las siguientes reuniones los temas o sea una de las primeras cosas que se hará traíamos algo este propio como decía Ángel que bueno que se dio así espontáneamente es fijar temas y prioridades que cuáles son los problemas hay problemas de fondo hay problemas coyunturales etcétera y entonces en ese en ese grupo se verá objetivos agenda y por supuesto se convocará que supongo que a más tardar en 15 días se los pregunto a ustedes 15 días o sea tampoco esa idea de la juntitis estoy de acuerdo que desgasta entonces primero vamos a tomar tiempo de organizarnos bien tener esa vía de comunicación solamente a mí me gustaría sugerir me gustaría sugerir que cada uno de los gremios trajera un problema específicamente de una de las áreas al margen de los problemas generales que tengamos y a partir de ahí iniciar la si hay un grupo de facebook que se usa el muro también para poner ahí por supuesto por supuesto la idea es eso que una vez que esté instaurado el grupo y que inviten a ustedes a quien quieran que a través de ese espacio público se haga una serie de planteamientos si alguien conoce un abogado o algo digo pues no sé si no está de más pasar estos estatutos que sean parte que es la base de estas funciones ¿no? ¿quién puso el nombre y por qué le cambió con permiso de quién y dónde vive que se vea que se investigue o si nadie sabe pues quién fue misterios sin resolver ¿verdad? sí tener una presencia legal y también invitar público no necesariamente tenemos que ser los artistas a lo mejor el público también se está más interesado en decir oye yo quiero quiero ver si se pelean los artistas o no o si se ponen de acuerdo o no me gusta ni siquiera lo que estoy viendo como decía ahorita Vidal ¿qué pone el orden de las obras de teatro? ¿no? el público ni está yendo no sé pero que finalmente son fondos públicos que finalmente el público es el que nos consume y el público no nos está consumiendo bien yo creo porque estamos fallando y hay muchos huecos y es lo que hay que venir a enfrentar estamos aquí yo creo que más para más que criticar enfrentar ¿no? porque esto no existe si no existiría una participativa ¿no? ¿algo más? ¿algún otro comentario? ¿les parece? ¿un micro? quince días bien, quince días un lugar y político ¿no? y el público que sería buena buena ¿no? la participación en la ciudad ¡aplausos! ¡aplausos! Gracias. Gracias.